Música Da miedo, ¿verdad? Imagínense si hubiera su mujer Unos chingarazos hoy Chingarazos elegantes Bravo la pinche, ¿verdad? Es la cruda que trae Que se salga como pueda Ya Ya han visto todo el día No se te quite La cruda mujer que quiere No se te quite Me diré En todo Sentir La tierra jamás Donde tu alcohazo Queda 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 mi Queda 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 ¿Para cuánto? Echan todo el clinch y para encima Porque tú sientas un hombre No te quieres ni a ti Es un hielo de gato Ya lo voy a hacer unos segundos de gato Pa' quedar bien ahí va Es como sigo insultando La sucia Este chivano te acuerdas Como son las dos de la noche Con mi miedo te lo miras No me siento 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 Parece mi pinche marido con alegrito A la lechuga No me siento 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 ¡Gracias!